Muy buenas, hoy quiero hacer una reflexión con respecto a todo lo que estamos viendo del maltrato a través de las vivencias de Rocío Carrasco. Normalmente, las personas en general, no destacamos por una bondad innata y nos dejamos llevar por la envidia, el rencor, el ego y nos cuesta alegrarnos de verdad cuando alguien destaca más que uno haciendo lo mismo. Siempre menospreciamos los logros del que es mejor para poder sobrellevar nuestra derrota. Esto pasa también en la familia. En el caso de Rocío tenemos un gran ejemplo de cómo funciona este mundo, ya que hemos sido testigos y cómplices a la vez, tanto la prensa y televisión como el público que se hacía polvo cuando primero Antonio David y seguidamente la familia de Rocío Jurado y de Rocío Carrasco contaban miserias, mentiras y vejaciones a golpe de talonario. Tirando de hemeroteca, bendita hemeroteca, vemos claramente como el personaje que empieza a dañar a la víctima poco a poco y aprovechando la ausencia de quien más podía protegerla, se fue acercando a la familia y supongo que entre amenazas y la envidia y el rencor que hablábamos antes, fue cambiando la historia real y acabó consiguiendo que todos atacaran a la más débil. Es muy de cobardes, pero pasa más de lo que nos pensamos. A ver, esto suele pasar, suelen poner en contra a la mayor gente posible mintiendo, dando pena y dejando caer que el que más sufre es él, que la víctima es él. Por suerte, en este caso, la hemeroteca demuestra un cambio radical del discurso y los que antes decían A, ahora dicen B. Lo que no me explico es cómo ha podido pasar esto delante de nuestras narices. No entiendo y espero que aprendan y no vuelva a pasar que la prensa y medios de comunicación hayan contribuido, enriquecido a todos estos que lo único que vendían era basura y decían animaladas tremendas de una persona que muchos periodistas y los que espetaban las barbaridades sabían que Rocío no estaba bien. Me parece vergonzoso que se mirara hacia otro lado y se hicieran eco de las mentiras solamente porque era lo que vendía. O sea, por pasta. Lo que más me preocupa de todo es que todavía algunos programas siguen con el mismo discurso que a esposo haciendo referencia a la idea absurda de que una madre tiene que soportarlo todo, que una buena madre haría lo que fuera por sus hijos, que hasta las madres de los asesinos los defienden hasta la muerte. Y no, no señores y señoras, las madres son personas. No sacos de boxeo, las madres son mujeres, que dan la vida y son sagrado. Y quiero dejar claro que una víctima tiene el derecho y el deber de salir adelante. Y que una víctima que sale e intenta remontar no es menos víctima, solo está ejerciendo su derecho a la vida. Por ellas. Y que una víctima que sale.